... Muchos barceloneses habían huido o estaban escondidos. También había muchos otros que salieron a recibir con enorme alegría y alivio a las fuerzas nacionalistas del general Diablo. Para estos catalanes la entrada de los nacionalistas significaba el final de una pesadilla revolucionaria. Por primera vez desde 1936 podían ir a misa abiertamente y agradecer a Dios la victoria de Franco. Claro que bajo Franco los catalanes tampoco se las podían prometer muy felices. Sabían muy bien que la victoria nacionalista significaba el retorno forzado al centralismo. El fin de la autonomía de la que habían gozado bajo la república. Para los anarquistas comunistas y socialistas que no habían emprendido la huida hacia la frontera las perspectivas eran aún menos halagüeñas.